1. Su Nahual o regente es Xiu-Tekutli, Señor del Fuego. Su ave preciosa es el colibrí ceniciento. 2. Nombre náhuatl, Seh. 3. Nombre maya, Hun. 4. Nombre kiché, Hun. 5. Nombre totonaca, Tun. 6. Nombre zapoteca, Tubi. 7. Nombre mixteca, In. 8. Nombre otomí, Na. El uno representa lo completo, el fundamento y la verdad. Favorece al aspecto positivo del signo al que acompaña y es neutral con el aspecto negativo. Su consejo es tomar en cuenta a los demás y cultivar el amor. El signo de hierba torcida es el duodécimo de la veintena. Su Nahual o regente es Patecatl, el médico. Se orienta al sur. Su elemento es la tierra y su color, el amarillo. Su horario de máximo efecto es el mediodía. Su componente humano, el cuerpo físico. El signo de hierba representa el acto de estar vivos, así como los poderes de crecimiento y regeneración. También lo precioso, los ciclos del tiempo, las cosas que regresan o se repiten, los límites y ataduras. En nuestra historia personal, la hierba simboliza los momentos de meditación, ensueño, recapitulación y demás prácticas de conciencia a las que nos hemos entregado. Los días en los días en los que rige hierba son buenos para servir. Hoy puedes ayudar a otros a recuperar su salud física, mental y espiritual. Este es el signo de los médicos, las parteras, la salud y la capacidad de aconsejar. Los nacidos aquí tienen inclinación a servir. Son altruistas y excelentes organizadores. Saben influir a los demás, pero no se dejan influir fácilmente, lo que los hace buenos para los negocios y las relaciones sentimentales. Tienen gran capacidad para restablecerse después de un problema. En el aspecto negativo, la vida de hierba tiene altibajos. Gana con facilidad y pierde con facilidad, lo cual puede conducir a sentimientos de amargura, ira y derrota. Consejo Tolteca Usa tu capacidad de sanación para sanarte a ti mismo y luego aplícala a los demás. Canaliza tu inquietud a través de la creación y el servicio.